¡Epa Bessy! ¿Cómo estás? Gusto en verte. ¿Qué tal todo papá? Ahí no tan bien como tu jardín. El mío está que parece un campo de guerra. Por más que siembre, las plantas no crecen y mucho menos florecen. ¡Oh! ¿Cómo así Bessy? ¿Pero estás haciendo algo al respecto? He probado de todo y nada me ha funcionado. Por eso vine para que me cuentes tu secreto Bessy. Ya estoy frustrado. Tranquilo Bessy, que yo te voy a contar mi secreto. Mi secreto es la Nitro Fosca y la Urea de Roadmaster. Esto combinado con dedicación y buen agua le van a lograr la viscosidad y vida que tiene este jardín que tú ves acá. La verdad que sí he escuchado bastante sobre este producto, pero soy de las personas de ver para creer Bessy. Pero viendo tu jardín, compruebo que el producto realmente es bueno. Bueno, buenísimo Bessy. Por ejemplo, yo utilizo la Urea para la grama y la Nitro Fosca la utilizo para mis plantas. Y lo mejor de todo es que lo puedes conseguir en tiendas agropecuarias, mini super y supermercados en todo Panamá. ¿Bessy? ¿Y el Bessy? Creo que se fue a comprar Nitro Fosca. Que no te pase lo del Bessy. Adquiere ya tu Nitro Fosca y Urea Roadmaster en las mejores tiendas y supermercados del país. Distribuidos por Luquiza Panamá.